Hola micrónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un mini primera impresiones. Creo que tengo para probar 8 productos aproximadamente. Algunos me han llegado hace poquito, otros los tengo en mi colección desde hace mucho tiempo. Pero me apetece hacer un primera impresiones hablando tranquilamente con vosotros, contando mi vida... En fin, muy relajado. Así que nada, solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho, hoy os traigo un vídeo en el que me voy a maquillar tranquilamente hablando con vosotras y haciendo un mini primera impresiones de algunos de los productos que me acaban de llegar. Bueno, unos me acaban de llegar, otros los tengo desde hace tiempo pero no los he probado todavía y me apetece hacer un vídeo de este estilo tranquilo, relajado y charlando. Entonces, como base de maquillaje no tengo ninguna nueva, pero igualmente os la voy a enseñar. Voy a utilizar la base Luminous Glow de Technique. Ya sabéis que es una de mis bases de maquillaje favoritas de toda mi colección. Es una base super low cost, tiene un precio de 2.99. Yo utilizo el tono porcelain y tiene un acabado semi mate precioso y depende de cómo preparemos la piel, la podemos utilizar en verano, en invierno, para pieles secas, para pieles grasas, para pieles mixtas... En fin, es una maravilla. Y yo no voy a utilizar primer porque no voy a salir a la calle. En cuanto termine de grabar me voy a quitar el maquillaje. Entonces simplemente me voy a aplicar la base. Como veis tiene una cobertura media alta super decente, un acabado precioso en la piel y la verdad es que si no la tenéis la necesitáis chicas. Y bueno chicas, ¿qué tal lleváis vosotras el verano? Yo la verdad que súper movidito, no paro de salir, de gastar, tengo que controlarme porque el dinero se me va y también necesito tener mis ahorros para comprar más maquillaje. Si no lo digo, reviento. Pero es que es la verdad, yo disfruto mucho comprando maquillaje. Es verdad que hay mucha gente que no lo entiende, ¿cómo podemos gastar tanto dinero en vez de gastarlo en salir? Pero chicas, este es nuestro vicio y el que no lo entienda, su problema es. Como corrector tampoco tengo ninguno nuevo, entonces voy a utilizar este de aquí que es el 3-1 Canvas de Technic. También lo utilizo en el tono porcelain y tiene un precio de 1,99. Fantasía. Tiene una cobertura media alta. Es un corrector también semi-mate, no considero que sea demasiado jugoso, aunque la marca dice que es hidratante y la verdad que lo utilizo un montonazo porque al tener ese precio no me da pereza gastarlo. Bueno, y lo que iba diciendo, chicas, por cierto, tengo la piel últimamente fatal, no entiendo de qué. Yo supongo que será por el verano, por el calor o lo que sea. ¿A vosotros os ha pasado alguna? Si os ha pasado, por favor, dejádmelo en comentarios porque sufro, porque realmente no me maquillo durante la semana, siempre me lavo la cara cuando me ducho, o sea, me refiero con un gel desmaquillante, aunque no me haya maquillado. Me la guido bastante bien, por las noches me hago mi rutina, por la mañana es verdad que no me hago rutina, lo tengo que cambiar, pero tengo que acostumbrarme. Pero que eso, que tampoco considero que maltrate yo mi piel o que le esté aplicando algún producto que me pueda sentar mal. Entonces he llegado a la conclusión de que puede ser por el calor. Por cierto, este corrector también me encanta ponerlo a modo de prebase de sombras porque aguantan súper, súper bien. Bueno, y no he dicho que voy a hacer un maquillaje solo con productos en clima porque tengo productos para hacer un primera impresiones completo, pero solo de productos en clima. Entonces hoy no vamos a sellar porque quiero hacer un primera impresiones, aunque sea más cortito, pero que sea primera impresiones y crear ansia viva. Lo siento mucho. Entonces voy a pasar al bronzador en crema y voy a utilizar este de aquí que os sonará. Es el Sculpting Touch de Kiko y sé que diréis, esto tú lo has sacado antes en otro vídeo. Vale, chicas. Lo saqué en el tono 200 y el otro día mi madre fue a Málaga y vio una tienda de Kiko y le dije que me cogiera el tono 201 porque todo el mundo dice que es mucho más bonito el tono 201, tiene su tono más frío, en fin, el ansia viva que nos crean las youtubers, influencers estas que no puedo más, que aunque tenga el 200 me tengo que comprar el 201. Entonces vamos a hacer un swatch porque yo realmente tampoco lo he abierto, perdón, vale, creo que lo he roto porque antes se me ha caído, ah no, vale, solucionado. Y quiero que veáis el tono, sí que es más frío, de hecho voy a coger el tono 200 y lo vamos a comparar. Ese sería el 200 y ahora voy a hacer uno del 201 que es mucho más oscurito pero efectivamente es bastante más grisáceo, más frío que el tono 200. Entonces, el 201 lo veo bastante oscurito así que voy a aplicarlo con mucha suavidad y muy poquita cantidad porque no quiero pasarme con la brocha de NYX con la que he puesto la base porque esta brocha me flipa y vamos a ver qué tal funciona. Voy a coger un espejo y lo voy a aplicar aquí. Uh, vale, hay que descargar porque he cogido bastante producto y lo voy a aplicar. Vale, pues es verdad que queda muy, muy bonito, chicas, muy bonito y no queda para nada súper oscuro, cogiendo poquito producto, por supuesto. Y me gusta bastante, es verdad que el 200 queda bastante más cálido y creo que este me va a gustar más porque es verdad que el otro cuando lo difumina se ve un pelín naranja, no mucho porque es verdad que el 200 también me encanta pero ahora que estoy probando este tono creo que queda bastante más bonito. No sé, ¿qué creéis vosotras, chicas? Está bastante, bastante bien. Por cierto, estoy súper, súper emocionada porque por fin voy a ir al parque acuático que madre mía es lo que me ha costado convencer a todo mi grupo de amigos que no son pocos, son aproximadamente 15 personas pero por fin ya por pesar me han hecho el gusto y tengo una gana que no lo imagináis, hace un montón de años que no voy a un parque acuático y de verdad soy como una niña pequeña hasta que no me dicen que sí, no paro. Pero bueno, voy a continuar, chicas, y como colorete voy a utilizar este de aquí que también es de la misma gama que el bronceador, es el Velvet Touch de Kiko, este es en el tono 08, ahí lo tenéis, es un colorete en stick que mirad qué tono más bonito, es un tono nude que no se sabe si es melocotón, si es coral, guau, me parece preciosísimo, os voy a hacer también un swatch y es igual que el bronceador, es un colorete que seca en mate, mirad qué tono, por favor. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a coger con la brochita, con cuidado porque esto pigmenta bastante, mirad, ahí he descargado y lo voy a aplicar, mirad qué bonito es el tono, chicas, oh, qué precioso, me está encantando, qué bien, me encanta cuando un producto me gusta. Bueno, pues en resumen el colorete me ha flipado, yo creo que no puede tener un tono más precioso, encima estos productos de Kiko traen un montón de productos, aquí tenéis para toda una vida, os lo aseguro porque hay que coger muy poquito producto para que pimente y además que tiene un acabado precioso, mate, pero no acartona porque obviamente es un producto en crema y súper fácil de aplicar, así que para mí este es otro, chicas. Vale, y ahora voy a utilizar un iluminador líquido que yo no sé cuánto hace que lo tengo en mi colección por lo menos cuatro o cinco meses si no más y es este de aquí de Technic, se llama Shade Adjust, supuestamente son unas gotas para modificar el acabado de la base para hacerla más jugosa, pero yo esto no lo pienso echar en ninguna base de maquillaje porque esto tiene que tener shimmer por un tubo porque es un iluminador muy muy potente, yo lo cogí en el tono light y quiero que veáis lo que estoy hablando, o sea, es que es súper mega potente, chicas, o sea, mirad, yo creo que esto no es para echarlo en una base de maquillaje, a quien le guste, oye, para adelante, pero para mí no, así que lo voy a utilizar a modo de iluminador porque es que esto tiene tal potencia que mirad, chicas, pero tiene un reflejo precioso y ahora para las noches de verano que lo que a mí me me viene del cuerpo es potencia, brilli brilli, dejar ciego a la peña, pues creo que lo puedo utilizar bastante, bastante, así que voy a intentar aplicarlo con los dedos, descargando, porque es que si no voy a aparecer una bombilla y lo voy a aplicar aquí y después lo voy a difuminar con la misma brocha, pero es que madre mía, qué reflejo, por favor, eso sí, tiene pinta de ser pre... ¡Uh! qué bonito lo estoy viendo en cámara ahora, precioso, vale, mucho cuidado porque cuando se seca se fija, veremos a ver ahora este lado, vale, creo que he podido difuminarlo, pero tened cuidado porque cuando se seca se fija bastante, qué bonito es, esto ahora para el verano, flipáis, me ha gustado mucho, encima cuando se seca no se mueve, por lo tanto tiene buena duración, muy contenta, muy muy contenta con este producto y antes de pasar a hacer las cejas voy a utilizar un producto para labios que supuestamente me va a dar muchísimo volumen, todo el mundo dice que funciona súper súper bien y lo voy a utilizar a modo de voluminizador y a modo de base hidratante para los labios porque luego quiero probar otro labial que me ha llegado y que tengo una gana de probar, que flipáis. Entonces, el producto que voy a utilizar va a ser este de aquí, es el gloss voluminizador de Goti en colaboración con Crash Cosmetics, todo el mundo dice que esto funciona muchísimo, que te pone unos labios como si fueras la Kardashian, tiene un precio de 12 euros aproximadamente y yo tengo muchas ganas de probarlo. Dicen que pica, que pica bastante, pero yo no lo he probado. Entonces, voy a aplicarlo ahora y cuando haga las cejas y los ojos, las sombras, después utilizaré otro labial diferente porque tengo muchas ganas de probarlo. Entonces, vamos allá. Uh, vale, no es un gloss como tal, es como un aceitito muy, muy ligero, no es para nada pegajoso. como veis, no da ese brillo excesivo de gloss, sino que es más bien un aceite, lo cual me va a venir todavía mejor porque luego lo voy a quitar y voy a poner el otro labial. Así, esto funciona como bálsamo, por así decirlo. Entonces, voy a aplicarlo. Pues en primer lugar os puedo decir que pica bastante. De hecho, ya lo estoy notando. Deja este brillito que en realidad me gusta muchísimo porque es cero, cero pegajoso. Al ser una textura en aceite no es nada, nada, nada pegajoso. Y la verdad es que me gusta. Estoy notando bastante el picor. Es como si te restregaras una guindilla por los labios, literal, como cuando comes bravas y se te pone el morro hinchado. Pero la verdad que sí funciona estupendamente. Voy a pasar por fin a hacer las cejas y para ello voy a utilizar este producto de aquí. Es de la marca Essence. Se llama Brow Pomade and Brush y supuestamente, bueno, supuestamente no, es una pomada para hacer las cejas que he leído por ahí que es súper fija, que dura un montón, que ahora para el verano si te la haces y te va a la playa te dura. Y yo la cogí en el tono 04 Dark Brown. Tiene un precio de 4 con algo, depende de dónde lo compréis y como veis por un lado tiene este pincelito biselado para hacer las cejas y por otro lado desenroscamos y tiene la pomadita ahí, si podéis ver, ahí. Y esto supuestamente hay que mojar el pincel y después voy a descargar porque no me fío un pelo. Después vamos con esto a la ceja así que a ver qué sale porque es la primera vez que utilizo un producto de este estilo. Vale, el pincel no está nada mal ahí. El trazo no lo he hecho mal. Voy a seguir haciéndola a ver qué tal. Sí que noto que la pomada es un pelín sequita pero supongo que eso es lo que va a hacer después que sea más resistente. Lo que sí me gusta es que es muy fácil de rellenar las cejas con este tipo de producto pero ya os digo es mi primera vez utilizando un producto de este estilo. Como veis descargo porque no me fío un pelo y nunca mejor dicho. y no me está costando hacer las cejas. Es verdad que me gustaría que fuera un poquito más estable el pincel pero para el precio que tiene la he hecho bastante fácil. Vosotras como lo veis yo el tono lo veo bien pero creo que el tono 03 que era un poquito más frío porque se llamaba cool brown si no me equivoco me hubiera quedado mejor que no quiero decir que este quede mal pero sí que lo veo un pelín rojizo para mi gusto mira que estuve a punto de coger el 03 siempre me pasa lo mismo y lo que sí voy a hacer ahora mismo es actualizaros sobre el gloss de goti porque me acabo de mirar en el espejo y me noto los labios más gordos os lo prometo no me veis vosotros los labios más gorditos oye esto puede ser muy guay pero bueno de momento voy a pasar a quitar los pliegues que me ha hecho el corrector en los párpados antes de pasar a utilizar la paleta de sombras de hoy que la habéis elegido vosotras por instagram y ha sido la paleta utopía de NYX tengo esta paleta yo no sé hace cuánto ya por lo menos dos o tres meses y la tengo sin estrenar sin swatchear sin nada y ya era hora de utilizarla trae todos estos tonos en total trae 40 sombras tiene un precio de 39,90 vamos básicamente 40 euros pero tiene unos tonos que yo me vuelvo muy loca con esta paleta así que voy a empezar a hacer un maquillaje no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero de momento voy a coger un tono de transición que va a ser este de aquí vale pues yo creo que la pigmentación perfecta se difumina muy muy bien por lo menos este primer tono sinceramente me lo esperaba porque la suerva de NYX para mí es una paleta con una calidad increíble y de esta no esperaba menos así que vamos a pasar a coger otro tono y a ver sinceramente en este maquillaje quiero utilizar evidentemente este tono de aquí que por favor hello o sea qué maravilla es esta madre mía qué bonita de verdad pero bueno voy a seguir haciendo una estructura porque evidentemente no voy a pasar a hacer eso ya y voy a coger este tono de aquí para darle más profundidad todavía a la cuenca y ahora antes de continuar con el maquillaje quiero hacer unos swatches de los tonos más llamativos este ya lo he hecho pero bueno lo voy a volver a hacer de este madre santa bendita de este y de este para ver qué tal la pigmentación por favor maravilla del señor vale y lo voy a hacer ahí alucinar o sea alucinar pero bien entonces voy a coger este tono de aquí y lo voy a poner del centro o sea desde aquí hasta ahí sin dejar o sea dejando el lagrimal sin pigmento para poner luego otro tono ¿estáis flipando conmigo? yo espero que sí vale ahora voy a coger este tono de aquí que es como un negro con verde súper extraño mirad ahí lo tenéis y lo voy a poner en la esquina más exterior y por último para el párpado superior voy a coger este tono de aquí que es el doradito que he flipado con la pigmentación mirad tiene como un medio duocromo verdoso súper guay y lo voy a poner en el lagrimal madre mía chicas por favor mirad esto que pigmentación que reflejo espectacular o sea fantasía y por último voy a coger este tono de aquí que es como un mostaza que no pega mucho pero mira para probar más tonos de la paleta y lo voy a poner pues eso en el párpado inferior y ya que estoy también voy a coger este tono de aquí que parece ser que es un negro ¿sí? un negro mate y le voy a dar un poquito a ras de pestañas inferiores para dar un poco más de potencia y así pues probamos más sombrita y voy a estar utilizando este lip kit de aquí de la marca Kylie Cosmetics soy muy fan de las Kardashian Jenner me encantan me aficioné al reality y me flipo y me hice muy fan sé que hay mucha gente que no os gusta eso ya es gusto de cada uno yo ahí no me meto pero tenía muchas ganas de que trajeran esta marca a España y por fin la han traído a Douglas y yo cogí y compré esto de aquí se llama lip kit yo lo cogí en el tono 808 Kylie y la verdad es que tengo una gana de probarlo que alucináis ya sabéis que he puesto antes el gloss de Gotti y deciros que ya no me pica nada me gusta muchísimo como han quedado los labios simplemente con ese producto los noto hidratados aunque ya haya desaparecido el picor noto como una especie de aceitito hidratado muy muy bien y creo que va a venir muy bien porque este labial supuestamente es muy mate viene un labial y un perfilador con la marca se llama Kylie y voy a hacer el swatch de ambos productos para que lo veáis ahí tenéis lo que sería el swatch del labial y ahora voy a hacer el swatch del lápiz vale creo que podéis apreciar perfectamente que el perfilador tiene un tono marrón nude y sin embargo el pintalabio tiene un tono como rosita cuando yo vi esto lo entendí perfectamente porque la marca de identidad de Kylie son sus labios y cuando me metí en la página leí que estaba hecho a propósito para que perfilemos de un color y rellenemos de otro y así tengamos ese volumen efecto de volumen en los labios que tanto la caracteriza así que a mí me parece perfecto es más cuando lo cogí en la página web se veía perfectamente que era un tono diferente de cada uno de los productos así que voy a pasar a perfilarlos con el perfilador que efectivamente me he pasado perfilando los labios pues sí me lo he puesto bastante gordito la verdad que me gusta pues también y voy a pasar a rellenarlos con el labial porque me muero de curiosidad de verdad pues chicas tal que así quedarían deciros que me flipan o sea sé que me he pasado me lo he puesto demasiado gordito yo creo que también influye el gloss de Gotti pero el tono del labial y del perfilador me ha flipado deciros que tiene un precio de 30 euros estos dos productos juntos bastante caritos también deciros que Kylie ha reformulado los labiales y ahora son veganos y cruelty free si no me equivoco pero oye que no me arrepiento me gusta muchísimo pero es más creo que se van a convertir en uno de mis combos favoritísimos mirad el efecto del labio Kylie me siento yo ahora mismo una Kardashian efectivamente y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón este mini primera impresiones charlando un poquito conmigo tranquilamente deciros que he salido muy contenta con todos los productos si tuviera que poner un pero a alguno sería este de aquí la pomada de essence para cejas pero simplemente por el tono porque realmente la ceja me la veo muy natural muy bien definida y tan solo y tan solo el tono lo veo un pelín pelín rojizo no mucho pero un poquito pero creo que el tono 03 me encantaría así que seguramente lo compré el gloss de Gotti me ha flipado pica bastante pero luego se pasa y para mí si es soportable el pintalabios de Kylie me flipa los productos de Kiko también me han encantado como se trabajan y todo la paleta ya ni os cuento la fantasía total y chicas que todo me ha encantado el iluminador también creo que es preciosísimo así que he salido bastante bastante contenta así que nada ya sí que sí solamente deciros que si ha gustado este vídeo por favor os suscribáis y le de a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau